Hola amigos de Gol México, por primera vez en el escenario internacional México y Catar se enfrentaron con mucho en juego por la tercera jornada de la Copa Oro 2023, este domingo 2 de julio desde Levis Estadio. Los tricolores tenían prácticamente asegurado el primer lugar del grupo luego de una victoria 3-1 sobre Haití, mientras que los anfitriones de la Copa del Mundo del 2022 necesitaban una victoria y algo de ayuda para avanzar después de haber empatado su encuentro anterior 1-1 ante Honduras. A tiempo a la hora de defender, de forma a atacar, si a la hora de regresar lo pueden mantener ese mismo ritmo y recordemos que físicamente sigue bastante fuerte. Bueno, Honduras tiene que estar a la altura del ritmo que impone Haití, y si es posible superarlo. Mira, ya la va buscando Benson, no va a llegar muy pronunciado el pase, la pelota muy larga en el trayecto, así que ahí está Diego, te dan instrucciones. Allá está también en el... También es el médico de Motagua. Sí, el médico de Motagua. Aquí lo entrevistamos en el programa. Trabajó muchísimo tiempo con Diego Vázquez, cuando éste dirigía a El Azul Profundo. Sí, ya me escapa el nombre, pero sí, aquí yo la tengo una vez cuando estaba lo del COVID, lo del COVID, entré un selecto grupo de médicos de los equipos y hablamos sobre ese particular y ahí estuvo él. ¿Cuál es Pacheco? Pacheco, exactamente. Él es. Bueno, Honduras ya se acomodó de la mitad del terreno hacia atrás, Nicole. Pero Honduras está con un marcado 4-4-2, ¿verdad? Sí, claro, porque está arriba frontal, los dos... Ya quitó la figura de media punta, que era Alex López. Alex López no salió hoy de la partida y deja los cuatro mediocampistas, los dos que están en el medio y los que van por los costados. Así es, tanto... Yo sé, Rosales, por la izquierda... Cuidado con este tipo de jugadas. El balón detenido... Ah, no, por la derecha está, Rosales y por la izquierda pinta. De tenerle cuidado a la selección haitiana. Juego aéreo, pelota aéreo. Minuto 8, minuto 8 viene el primer saque de esquina. Sí, hay que estar atento ahí, Debron, Bengoche, bueno, todos prácticamente, los más altos también tienen que defender. Igual Rosales, vamos a ver, primer poste, ahí salió bien Benjivar, a puñetear. Así que, uy, la pelota pasó entre el enjambre, entre el... Qué sufrimiento. Entre el bosque de piernas. Qué sufrimiento está jugada. Bueno, poco a poco Nicole empieza a tomar cierto dominio Haití y acentuar su dominio territorial, ya ligeramente. Bueno, por lo menos vimos que ya tiene un remate desviado, que se fue en esta última jugada, y Honduras. Más allá de lo que intentó hacer Jorge Bengoche en la jugada previa, no ha tenido o no ha finalizado las jugadas como se han esperado. Bueno, México está jugando también con Qatar, partido paralelo del grupo. México con un empate y ya gana el grupo. México está jugando con Oshua, con Araujo, este que milita en el Barcelona, hoy ya no. Este Araujo, en Barcelona B, Julián Araujo. También está Edson Álvarez en la saga, con Israel Reyes y Gerardo Ortíaga. En la media está Luis Romo, también está Chávez, Luis Chávez. Los Gustavo Herrera, el juvenil Oshiel Herrera. Y por el otro extremo está Orbelín Pineda. Media punta Carlos Rodríguez. Y adelante el Chaquito Jiménez. Hoy se guardó varios jugadores. Hoy no está Antuna, está en la banca, Gallardo está en la banca. También está en la banca Henry Martin, igual que Erick Sánchez y Johan Vásquez. Pero siento que en México quien le rinde más es Jiménez, adelante, y no así Henry Martin. Más allá de que ha marcado goles, pero no siento que él tenga la confianza en sí mismo para ser el titular en esta selección mexicana. No sé. Sí, yo creo que han respetado más su antigüedad en la selección nacional. Puede ser eso, porque cuando este Jiménez entra, se nota una diferencia, un cambio en el ataque de la selección mexicana. Cuidado, 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 Dios mío. Uy, vamos a ver qué pasó ahí. Dios mío, se la perdió el número 17, me parece, de la selección de Haití. Llegó prácticamente a rematar, vea usted, una jugada entre líneas nuevamente. Y se la perdió. Se acaba de salvar Honduras, una pelota al espacio ahí en el área. Llegó, arqueó el cuerpo y le pegó desde derecha este jugador haitiano, que realmente Honduras acaba, es la más clara del partido, Nicole, y la ha tenido el mediocampista Derik Etienne. Llegó como, como de forma intespectiva ahí al área. Y bueno, nos acabamos de salvar. Sí, al minuto 11 la selección de Haití ha tenido la jugada más clara de lo que va en este partido. Y hay que tener cuidado que no lo estén sorprendiendo porque le están ganando la espalda a los dos centrales. En medio de ellos ya son dos jugadas donde filtran esos balones. Sí, es que realmente, sinceramente, tenemos una defensa muy frágil, muy endeble. Así que llegó ahí este jugador. De la selección de Haití. Pero qué displicencia. Vio ahí que le dije que era un dos contra uno. Cuando Maylor Núñez, ya mira ahí, dos contra uno. Ahí tiene que, y qué está haciendo David Flores allá. Si David Flores tiene que estar acá y el stopper derecho acá. Un desorden completo en esa defensa, Nicole. Déjeme ver. Así que gol de Haití. Creo que se terminan confiando, creyendo que ese jugador estaba en posición adelantada. Es que no debe haber confianza. Ve lo que sucede, pasa. No, el jugador no debe estar de que el árbitro, de que hubo, pues no, el árbitro, el jugador debe de cumplir con sus asignaciones, sus tareas. Ahí se durmió. Ahí se durmió. Y demasiado fácil. Se mira sumamente fácil. La cobertura ahí. Poder ingresar hacia el área pequeña que defiende Honduras, una deficiencia de parte de la defensa. Ya no hay una coordinación, no hay entendimiento, no hay comunicación. Y eso termina reflejándose cuando vemos la forma como termina Honduras recibiendo goles. Pero Nicole no vi una toma del costado. A mí por eso me llamaba la atención y yo no lo mencionaba. No vi una toma del costado. El jugador no lo celebraba creyendo que estaba en posición adelantada. Así es. ¿Respuesta? No, un centro ahí que no llega a Benson. Ahí, Diego Vázquez, ya son las últimas. Uno no quisiera decir eso, pero realmente que la selección no carbura, no gravita, no... Y con esa defensa muy endeble, muy frágil. Es que cuando hacen el cambio de frente, Nicole, al pico diestro de la defensa del área, miro que Maynard no lleva ante dos atacantes. Ahí tiene que ir, él es el carrilero, tiene que ir el stopper a cerrar esa banda. O el volante a tratar de hacer igualdad numérica. Ahí, lógicamente hay un desorden. No está bien balanceada y el otro trata después ya tardíamente de ordenarse. Ahí dejan el vacío. Malas coberturas de la defensa. Vamos a ver si después de que Haití encontró el primer gol... Hay que aprovechar, mire cómo se desmarca desde fuera del área. Va el segundo poste y llegó con sorpresa. Bueno, de hecho, uno de los puntos altos de Debron García en Real España es que es un defensa goleador. En el juego aéreo siempre trata de ir a sorprender en este tipo de jugadas. Bueno, y México-Catar está 0 a 0 25 minutos. Le ha costado a México. Ha tenido la posición de pelota, 70 sobre 30, pero no ha podido materializar. Así que está aguantando también Qatar y... Y así como van las cosas, Honduras hasta podría quedar de último, de grupo. Bueno, queremos que gane México entonces. ¿Ah? Podría quedar de último porque ni Honduras propiamente puede hacer las cosas. ¿Ah? Para no ser últimos. Sí, hay que esperar que hagan los demás. Así es el asunto, mire. Eh... Y Haití ahora está buscando el segundo gol. ¿Ah? Así empezó... Bueno, México marcó el gol al primer minuto, ¿ah? Eh... Contra Honduras. Pero a estas alturas estábamos iguales. Qué mal se ve esta selección, sinceramente. Malita. O sea, es que no tiene... No tiene equilibrio, Nicole. Defensivamente se ve mal. Genera poco ataque. Eh... No, no, no hay una... No hay un balance en sus líneas. Y... Y... Y Haití ahora busca el segundo gol. Eh... Minuto 25 del partido. Así que... Estaríamos hablando ya de un fracaso en esta Copa 2. Quedar fuera. Y el problema es que no podemos ganar. ¿No? No ganamos un partido en este torneo. No. Bueno, de hecho... Porque podemos quedar fuera. Podemos quedar eliminados, Nicole. Pero... Mire lo que está haciendo Canadá. Mire Canadá. Perdón, Guatemala. A eso me quería referir. Ahí va a quedar un eliminado. Y ya ganó un partido en ese grupo de Canadá. Sí. Eh... Si hablamos de representatividad centroamericana, Panamela, que mejor está haciendo las cosas. Ahí seguidamente. Ahí ubicó a Guatemala. Costa Rica no le está yendo tan bien, pero... Bueno, Costa Rica... Una lágrima. Sí. Un problema ahí. Al igual que Honduras. Bueno, gol de... Gol de Catar. Gol de Catar. Ah... No puede ser. Hasta calor frío me dio eso. Ajá. Gol de Catar no puede ser. Pero... Eh... Bueno, el partido está temprano. Sí. Eso a quién le dificulta es a Haití. ¿Ah? A la selección haitiana le estaría dificultando. Vamos a ver. ¿La diferencia hay gole? ¿Cómo está? Sí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Así que va ganando Catar 1 a 0. Gol de Catar. 1 a 0. Gol de Catar. 1 a 0. Sí, 1 por 0. Minuto 27. México 6 puntos. Haití 6. Solo que México tiene más 5. Haití 0. Catar. No. Catar 4 puntos. Bueno, a Catar le ayudaría... Le ayudaría si Honduras... Le gana a... Así es. A Haití. O si empatan, ¿cómo quedaría? Si empatan, Haití quedaría con 4. Hay por diferencia. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser.